¡Hola! ¡Hola! Venimos la segunda vez a la Tierra del Museo Interactivo de Leche Ahora van a hacer un día de promoción, que son todas las salas permanentes, más la sala AIMAS, que dicen que está grande, que es de películas Y ¿Tan solo en cuánto creen? De 80 pesos a 40 pesos entonces, la verdad es que ven dónde está Está en la avenida Lomas de Guadiana, bueno, hacia la carretera de Durango Mazatlán Esta es cerca de Pixahot y cerca de Wings Army, donde estuvimos ahorita Y pues la verdad es que hay varias zonas listas para las personas que puedan acceder También hay vegetación y bueno, como se fijan, aquí hay escaleras pero vamos a acceder por la vía más simple para las personas Esta vía, pues la verdad, tiene rampa, esta rampa pues es muy accesible también La verdad es que estoy usando un nuevo modo, se llama modo de estabilización de imagen para que cuando baile o cuando... También a muchos se estabilice el vídeo y no se vea movido, o sea, no se vea así como que alterado La verdad es que tiene su piscinita y la verdad es que ya es de la tienda de souvenirs La verdad es que está padrísimo, vamos a ver cómo se ve todo Miren si se fijan, pues esa zona es donde están varias áreas y cerca es donde va a estar la torre B1 Y otras áreas, bueno, creo, bueno, no me mien, va a ser más para acá la torre B1 Esto todavía más profundo porque la verdad ya es un hotel, creo que... bueno, no hotel, una nueva residencial No estoy muy seguro, la verdad, lo investigo Y pues bueno, por el momento pues nada más para grabar Ven los colores de la entrada y ahí está el horario, vamos a grabar el horario El horario es de martes a viernes de 9 a 5 pm y de sábado y domingo de 11 a 7 Estos son el horario de vacaciones primavera y pues listos También Safe Travels, que es World Travel and Tourance Council El Consejo de Turismo, Viaje a nivel mundial, que es el Museo Interactivo Bebe Leche Las tarifas de entrada, como dicen, salas permanentes, que son las que yo voy a entrar Más la sala de IMAX y paquete familiar, INSAN Esto y pues ahí está todo Y la verdad es que este es día de promoción y vamos a ver qué hay Pues vamos a ir grabando, estas son las zonas del museo como ya las habíamos visto Y pues la verdad es que me dijo el policía que ya podíamos entrar La verdad es que como se ve pues está lleno de personas Y pues yo creo que me voy a esperar o no sé Bueno pues la verdad es que ahorita yo creo que hay algo de gente porque soy de promoción Entonces pues vamos a grabar lo que nos faltó Y lo de la IMAX, que es la sala donde está el cine Vamos a grabar la sala del cine y lo que nos faltó Si se fijan, la verdad este pues está bastante amplio Ese es el mapa de México, que la verdad es que es de FOMI Y pues está muy padre la verdad para grabarlo Viene desde Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Oaxaca, etc. Conductos fallidas, no ves en la ley, como si hiciera trampa Bueno, aquí me imagino que es en una crisis epiléptica Y bueno, son situaciones en cuando hay algún falla del sistema nervioso Si se fijan como te sientes cuando te hacen alguien trampa Esto no lo habíamos visto Y la verdad es que oprime cada batón, escucha cada canción que te encuentre Que te escuchan los niños Vamos a ver Selecciono uno de los cinco niños y haciendo clic para ver que veas Si escuchas alguna contesta fallida y veas que podemos hacer Vamos a escuchar Hola, soy a Rodrigo y tenía 11 años Una vez fui a comprar y dirigí a la calle Cuando volvió a mi casa me dijeron que ninguno subía Entonces mi mamá me explico que han piratas Entonces tuve que echarlos a la basura Y tuve que comenzar a ahorrar para comprar mi medicina No debo de comprar cosas piratas Porque no está permitido y además Siempre son cosas muchas Aquí nos enseña valores Cómo sentirnos cuando hacemos trampa o cuando no actamos bien Vamos a ver este primero Son valores, tiene 5 minutos En mi escuela nos mando a todos Uno de mis compañeros se resbaló y te lo que hizo Hola, soy a Rodrigo y tengo 10 años En mi escuela nos mando a todos Uno de mis compañeros se resbaló y te lo que hizo Todos nos ayudamos tantos Pero Fernando y Salón me dijo Una vez que me ponía un beso en las rodillas Al llegar a la estación de mi vida Detestimos más de una media En vez de arreglarlo ¿Qué es esto? Es importante respetar a los demás Y ayudar a nuestros niños Si se fijan en este video Bueno, son como de valores Como que como te sientes cuando Alguien te hace trampa o cuando te lastima Cuando hace algo que no está bien Son 5 botones, el segundo lo vamos a ver Soy Carlos y tengo 10 años Carlos Yo fui a la casa de mi primo julio A aceptar el carro que sí Y cuando terminamos de acercar Me llevé a un carro porque quería seguir jugando en mi casa Y ya había que agarrar a mi mamá para saber si había agarrado un coche Porque no lo encontraba Y mi mamá preguntó que si lo había tomado Y me dijo que sí Y mi prueba se me ha hecho y ya no lo había agarrado Y me invitó otra vez a su casa ¿Qué es eso? Eso這a tama no lo había galan Y así habrá existido Se puede suceder Que se physical personaje Se ha hecho que el mismo club Estándủ kalau se empleo Ya no tenemos muchas cosas También tenemos que hacer algo Se necesitan Llamar El mismo club Ero Y Que sea Fue y la ultima como ya les dije era la bueno si se fijan aquí dice que tu has hecho trampa alguna vez y asi es click que son esos botones amarillas, esos botones naranjitas son 5 y espera prima cada botón que escucha con atención lo que cuentan los niños habla sobre objetos que no sirven, sobre cuando alguien se lastima sobre obedecer las leyes de la casa son 3, sobre robar y sobre no burlarse de los demás son 5 creo esos 5 puntos, vamos a ver que nos hay es como si hiciera trampa, está haciendo algo indebido a escondidas que tendrá consecuencias negativas, tanto para la persona que hace la trampa como para las personas a las que está engañando por su peor robar, maltratar a alguien, engañar, cancer hacer copias no autorizadas o piantas, son algunas conductas fallidas que rompen la ley y por lo tanto rompen la sociedad selecciona uno de los 5 niños, haciendo click para que veras y escuches alguna conducta fallida y veamos que podemos aprender de ella selecciona uno de los 5 niños, haciendo click para que veras y escuches alguna conducta fallida y veamos que podemos aprender de ella si se fijan aquí tienen arte, bueno lo que es arte y la verdad es este decisiones acertadas tenemos un piso con varios colores, en el que nos dice el día anterior al examen de mate no pudiste estudiar bueno no sé si se pisa o no no, no se pisa verdad se pisa ya nada más se queda prendida una el día anterior al examen de mate no pudiste estudiar ahora vamos a ver, es un puesto ilegal vender película favorita la compra de más reciente un compañero de tu escuela vende videojuegos piratas avistes a tu dirección que el compañero vende sin permiso te fijas en los que juegan mejor y los que escoge y los escoges es que estoy viendo la pantalla y el el piso el policía detiene a tu papá porque su coche está mal estacionado te metes escondidas entre las personas de adelante eres testigo de que rompieron el video en la esquina niegas haberlo visto y luego yo le pongo otro se van prendiendo varias segundas conexiones y le pongo niegas haberlo visto bueno ya lo paso pero bueno ya son juegos pro niños y la verdad es que se coloca sobre el círculo encendido y lee la pregunta responde pisando y la verdad es que la verdad es que este también está padre se acuerdan? pero pues no sé se me hace que fue demasiada carga de memoria y la verdad es un radio como la Z y todas esas radios es la F bueno la tremenda y todas esas de Durango de la ciudad de Durango México y la verdad este es que pues vean la forma desde donde está la de la trampa hasta lo de el cilindro vamos a ir a esta parte es que eso es radio vamos a ver aquí tiene un chip de computadora me imagino vamos a ver si se puede mover si se puede? Lolita vamos a ver vamos a ver Paulo Londra a ver si es lo que está pasando a lo mejor tiene alguna instrucción ya nada ahorita se puede darle tenemos micrófonos la verdad como si fuera una estación de radio que es lo que está pasando ay vean si 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 vamos a bajarle lo mismo bueno bueno ahí tenemos una computadora donde tenemos la música y me imagino que también tiene algo de radio como te voy a decir a ver la cuenta de a ver mostrador como funcionará bueno 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 no sospita yo no me acuerdo mucho como tenía el micrófono ya hace mucho que no tenía el micrófono conectar la configuración me meto configuración grabadora de sonidos no se encuentra ninguna grabadora de sonidos altavoses grabar micrófono bueno mejor no me meten problemas porque que tal si si y descompongo algún sistema y descompongo algún sistema y que se que tienes todo son record por favor un poquito bueno 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 si se escucha verdad si se escucha si se escucha si se escucha si se escucha amigos aquí estamos grabando en la radio es pura agua donde nunca falta el agua y hay para todos para todos lados gracias amigos por la radio es pura muchas gracias amigos ya vemos que si sirve el radio y aquí tienes tiene hasta para leer y ir grabando para hablando incluso vamos a dejar la música prendida por si la quieren bajar nos voy a para escudar el micrófono solo tenemos que quitarnos el bueno 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 tiene un y off recuerden on off on on off bueno 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 gracias a todos por estar aquí en el agua de pura este es el agua de pura este es el agua de pura gracias agua de pura por alimentar mi ser bueno por llenar mi por sanar mi mente y por permitirme hidratar mi mente mi cuerpo y todas mi células y todo lo demás gracias pura muchas gracias muchas gracias lo apagamos ya que lo apagamos y ya sería todo muchas gracias si yo le agradezco estaba viendo nada más estaba agradeciendo el agua muy bien la verdad si estuvo genial tu como te llamas amigo mi nombre es jose mucho gusto jose si gracias ya vio esta exhibición si es durango es como todos los municipios me imagino si así es la exhibición se llama durango lo grande aquí lo que te muestra es una cabeza enorme si en esta gráfica se puede mostrar el estado es durango y detrás están varios países lo que es grecia Corea Norte y Nicaragua lo que te muestra en la gráfica es que el estado de durango es más grande que otros países la extensión territorial de durango es más grande que Nicaragua la extensión territorial del estado de durango es de 123.451 km2 cuenta con que 29 municipios 29 municipios excelente pasamos abajo el estado de durango la extensión territorial la extensión territorial un saludo la extensión territorial Primero Presidente de México, Dios no tenga su gloria Guadalupe Victoria Donde los quesos son buenos y el hambre te quita Colonia Melonita Si no nadas bien, no vas a ser Río Nazaros Y pues si ven aquí está el juego y como Le van poniendo click, ¿no? Bueno, el controlador le va poniendo click cuando ya llena la semisita El juego Si, amigos, listo Muy bien, paramos a la siguiente Esta es suficiencia más de solo 100 años Lo que se muestra aquí es el ejemplo de una mina Y el ejemplo de un macho que lleva un minuto de toda una mina Lo que es su casco, que se aleja, nada para antiguo Los detes, lo que tú es Y los caminos, si van botes, todo eso ¿Dónde está la lámpara? Es la lámpara antiga Ah, la lámpara antiga, esta es la lámpara antiga Ah, ok ¿Y estos son los minerales? Son los minerales que se encuentran en toda una mina Ah, ok Salos hasta la cita, tenemos fúmulos de sal El cuarzo, más cuarzo que el mal Sobre, hierro y de este lado hasta el grande Es la flor del desierto ¿La flor del desierto? Sí Estas se forman naturalmente dentro de las minas Ah, ok Y de este lado, de este lado hay más ¿Puedo pasar a ver las demás? Ah, sí, si quieres ¿De qué para qué? ¿Cómo serían? Es que es el cuarzo Sí, el cuarzo normalmente es de color Transparente o blanco Pero cuando está así, color café o verde Está contaminado con otro mineral Allá detrás está una piedra Y dentro creció cuarzo Eso se le llama fioda Sí, luego por aquí está tu humo Y ahora va a estar por el desierto Y los demás tienen que ser Sí, ¿qué? Sí Dentro de la mina también hay minerales Sí ¿Puedo pasar a ver? Sí, claro Son cosas que están en la zona Ah, ok Lo que sí es así es Estén los minerales dentro Para que no les pasen a descargas Ah, sí Se pueden llevar el carrito Y así ponen en funcionamiento Lo que sería el trabajo del minero Ah, muy bien Sí Sí, está bien ¿Quieres pasar a la siguiente o quieres entrar? Bueno, me doy una vuelta así Sí ¿Puedo pasar a ti? Sí Bueno, si se fijan El piso es así como Como si fuera De una mina Y la verdad es que es madera Y pues él le va dando recorrido vuelta Tiene su lucecita Y ya llegué Ya llegamos Lo logramos Listo Listo Pasamos a la siguiente Sí Esta exhibición se llama Excapaciones paleontológicas Ok Lo que se hace aquí Es encontrar los dos pesetas Que están escondidos dentro del arenero Ajá Sí A los niños se les da Una cola extra reguina Sí Para que ellos pasen Y pongan en funcionamiento El trabajo del paleontólogo De este lado hay un mapa ¿Puedo pasar a verlo? Ajá ¿Puedo pasar a ver? Perdón De este mapa Se muestra el fondo de ser El trabajo posible En el estado de Durango De este lado Están los animales Marcados con su nombre Y en el mapa Están identificados igual Mammut Ganfoterio ¿Es otro tipo de mammut? Es parecido El camelops Es camello El camelops sería el camello Actualmente Jipidión es un tipo de caballo Es un tipo de... Ah, exactamente Y el pesito es lo identificado Sí Y aquí en el mapa Se muestra que aquí En el estado de Durango Aquí en el municipio En el municipio de Victoria Durango Se encontraron los restos de un mammut ¿En este municipio? En este municipio Que se muestra Manuel del paleontólogo Obviamente Y más información Y a la vuelta No hay nada No hay nada Es esta Sí, está bien Es esta Ok Sí Son como pergaminos, ¿no? Sí Me imagino que la antropología Estudia al hombre La arqueología A los restos La arqueología Es... Casi siempre confunde la arqueología Con la paleontología La paleontología Es de los restos fósiles No, de los animales Fósiles de los animales Hojas que se quedaron Plasmadas en piedras Y así restos fósiles Y la arqueología De las herramientas Herramientas De... Restos de civilizaciones antiguas ¿Vos gustamos pasar a otra? Sí, claro Muchas gracias, ¿eh? La verdad es que está padrísimo El museo Y la verdad es que se ve De muy buena calidad Bueno, está gustando, ¿verdad? Pero ustedes son de aquí La mayoría son de las ciudades de Durango De... Porque la vez pasé Me atendí como una chinita Sí Y está ahí Ah, ok Sí, yo sé de los de México De hecho Bueno, no sé ya Pero se ve Pasamos aquí La exhibición se llama S.V.S. Bosques Ah, ok Aquí es como un menú Reciclado Y a este lado Se muestra Por lo que pasa El proceso de papel Aquí es igual Aquí reciclamos el papel De todas las demás áreas Después, primero Llega el papel de las demás áreas Ya es separado de plásticos Y así Después, es licuado Es molido y todo Como nosotros tenemos En nuestro licuador había querido Ah, eso no lo sabía Después del licuado Se aplana Se exprime y todo Que es lo que hacemos Con esa plancha negra Con esa plancha negra, ok Sí Con esta reciclamos el papel Sí Ajá Después Bueno, aquí lo que necesitas es esto Pero es enrollado el papel Sí Y ya Se ponen las fábricas Para transportar A ver, se le desenrolla el papel, ¿verdad? Sí Y se le da flexibilidad Yo una vez vi un experimento Para hacerlo con hojas verdes Pero la verdad es que no sé No sé si igual ¿Eso es como queda? Sí Aquí lo que hacemos No lo reciclamos en 100 hojas Sí Lo que hacemos son Figuritas de papel Ah, ok Pero podría Pero podría No, por ejemplo Bueno, con esta poquita Ajá Se queda así molido el papel Sí Después de mojarlo así Usamos estos moldes Ajá Para hacer las figuritas Sí Por ejemplo, lo ponen Y luego lo empiezan a rellenar Todo completo Se rellena toda la estrellita Para que salga así la figura ¿Qué está haciendo? ¿Sí? ¿Ustedes rellenarla tú? No, sí, está bien del cielo rellenado uno Ah, ok Pero la verdad es que Sí, la verdad Sí, es que me quedaba duda de cómo De cómo se podía quedar así Como Bueno, ya ves que una hoja de papel Queda así totalmente lisa Y toda así súper Súper Pues ya, ¿cómo se diría? Ya súper Ya bien Delimitada en sí misma, ¿no? Y ya bien Estructurada y todo Y pues la verdad es que Yo quería ver cómo es posible plasmar Bueno, hacer tinta O sea, poner tinta en una hoja Tendría que tener a lo mejor Un nuevo aditamento Para que se vea blanca Porque pues Sí, ¿verdad? Muy bien Si hicimos eso Se toma una hoja de cualquiera Sí Y quitamos la estrellita Ahí arriba Sí Después de quitarla Que la estrellita sí Se pone encima Sostenemos Damos la vuelta Y Así sale la estrellita Ah, qué bonito Después de que se hace esto Se ponen a secar las ventanas Y se le pone el nombre del niño Ah, ok Ya después de eso Al terminar el recorrido De todas las salas El niño puede pasar con un estrellito Y se la puede llevar a su casa Sí, es algo muy artístico Exactamente Y eso es todo lo que se hace aquí Ajá ¿Listo? Sí ¿Te gusta la televisión? Sí, pero dice inhabilitada, ¿no? Sí, esta exhibición está inhabilitada Ajá Esta exhibición Bueno, lo que se hace aquí Es como grabar una película En ejemplo, aquí está el cañoncito Ajá Bueno, sí está Aquí está El cañoncito Ajá Se grababa la película Ah, ok Ahí te ponías Y es una pantalla verde Ah, sí Se pone un fondo Y luego está la tele En donde tu familia Podría ver lo que estabas haciendo Ah, ok Sí, hay interactuos muy padres Sí, la verdad Se ve un fondo así diferente, ¿no? Sí Y ahorita porque está inhabilitada Porque, cientemente Alguien incluyó la computadora Y el proyector tampoco ya no prendió Entonces, la he deshabilitado Ay Pero eso está muy padre, la verdad Sí, pues ojalá se repare pronto Entonces ya tengo otras razones para regresar Claro Por ejemplo, esta también Ajá Sí Sí Aquí lo que se hace es que había un proyector Otra vez Ah, perdón Sí, ahí había un proyector Ajá Y lo que se hacía Era proyectar un mapa aquí Como el Google Maps Y lo que se hacía Era que podías mover la mesa Y se iba el mapa a otro lado No Adivinándola Igual se iba a otro lado Y así podías ver varias ciudades O así cosas aquí Ajá De hecho, decían que si veías el museo En el mapa De así de arriba El museo O sea, ese tenero De la misma de la leche Como el juego que se jugaban Que está diseñando Sí Pasamos a la siguiente Sí, está bien Sí, el que así me llamó Es el del croma, ¿no? Se llama Efecto croma ¿Y el que es el croma? La pantalla verde Ah, ok Ya Este es un puentecito Ajá Aquí lo que es es construir el puente Respecto a los valores Si hay que irnos importantes A los elementos importantes Después de construir el puente Ajá Los niños pasan por encima del puente Tomando la mano de su papá Tomando el tubo Así pasa Y a veces Si el puente se derriba Es porque hay que trabajar más En esos valores Ajá Y si no se derriba el puente Pues, primero, lo hizo Acuestamente bien Lo puedes intentar Tú que estás más delgadito Que yo Porque conmigo así se cae Para que vean Sí Ay, se aguanta Mira Ay, ¿estás bien? Sí Y eso es lo que pasaría Si no está bien Sí Sí Sí, pues de hecho Yo también una vez me caí Nada más que Lo verdadero Ahorita como Me da miedo Porque siempre yo dije No, no, agárrate Este es En sí La distribución Pero es un programa Para hacer cosas Un juego de programación Sí, está bien No sé si lo has probado No, no lo he utilizado Sí, de hecho Han hecho varias cosas aquí Vamos a probar Más o menos un ejemplo De lo que se hace aquí ¿Es como animación? Sí Lo que hay que hacer Es como hacer que se mueva el gatito Ay, ¿cómo se hace? Mira, pues, poner este Presionó la bandera Que sería esta banderita Que está acá Sí En el movimiento Mover 10 pasos Ajá Pero primero tienes que poner acá En control Este Que es por repetir 10 veces Ajá Se pone arriba de este Ahí Mover 10 pasos por siempre Por ejemplo, puedes poner Girar 15 grados Después de los 10 pasos Ajá Y luego Vamos a ver para acá Y Sí, es como PowerPoint, ¿no? Algo así Que tenía algo así Casi, casi, sí Sí, sí, me acuerdo Las animaciones que ponías Como 20 mil efectos Por siempre Lo quitamos Aquí podemos botar A trabajar en dirección Listo Y ahora Lo que es el gato Es seguir el ratón Ah, ok Aquí en lo que se pueden hacer También se pueden hacer Juegos Juegos Minijuegos Pero sí sería muy complicado Estar programando Y programando todo Ajá Pero sí, está muy padre La aplicación Sí Está padrísima No, sí, porque ahorita Vi que puedes poner imágenes Y de todo, ¿verdad? Sí, se puede poner Y ahí, ¿qué dice? Bueno, no le alcanzo ¿Qué dice? Yo pro... Yo promuevo una ley Para que Entre todos Salidemos En la casa En la casa Yo promuevo una ley Para que todos Salidemos en la casa Ah, ok Sí Sí, está ¿Vuede sentir otra? Sí, está claro Sí, claro que sí Está este otro minijuego Este lo demuestra en algunas ciudades Sí Ah, es como Japón Y... Está Yokohama, Japón París, Francia Duenex, Arizona Estados Unidos Dubái, Emiratos Árabes Unidos Lo que se hace aquí es Se juega como si tú fueras el gobernador De aquí del estado de Durango Del municipio, ¿verdad? ¿El presidente municipal? Sí Mira, puedes decir gobernador o gobernadora Ah, gobernador, sí Ah, sí, gobernador Lo que tienes que hacer son Responder a algunos problemas Que te salen aquí Resolverlos Por ejemplo, te dan una cierta cantidad de dinero Y te salen problemáticas de este lado Lo que es pata de agua La vialidad Cultura y la educación Por ejemplo La primera problemática es el agua Salta 300 mil litros de agua en la ciudad diariamente Y luego están estas tres soluciones A las que usted pudiría Por ejemplo, está construyendo una presa Está construyendo una planta tratadora de agua O traer agua de una presa cercana Y de hecho, el dinero es este Se cuesta de 600 millones Y el costo para construirlos está de este lado Entonces, tiene que construir las cosas Pero hay que ir cuidando que no se le vaya a acabar el dinero Para alcanzar a resolver los cuatro problemas Las necesidades ¿Sí? Sí, está bien ¿Puedo pasar a esta última? Sí Sí La servicio se llama Códigos Protegidos Ah, ok Sí Aquí se muestran algunos ecosistemas Que serían el semidesierto, bosque tropical, bosque de coniferas y pastizal Cada ecosistema tiene su fauna Por ejemplo, ahí está la tarántula Dígame, descielta Efectivamente No pasa nada Ay, no pasa nada Ay, ¿cómo querías? Ay, de otro lado va a ser más Así los podemos poner Sí, así Ah, bueno, al revés, así Ay, perdón, los voy a poner así, mirad Tarántula Luego está el sabino El sabino es... ¿Qué es lo que tienes acá? Se me hace que es... No sé si es bosque de coniferas o tropicales, ponme Tropical Tropical Sí Aquí lo que se hace no se adivina Sino aquí, aquí está en la pantalla cuando está prendida A ver si está en la lista también Este tiene un código de barrio 3 Lo que se hace aquí es pasarlos aquí Ah, ok Y te da información Te empiezas a dar información sobre el animal o planta Y te dice de qué hábitat es Este es tropical, ¿sí, verdad? Sí, el agua, sí El agua tropical Es... No sé, semideséltico ¿Quieres poner todos o...? No, bueno, este... Me imagino que son muchísimos, ¿verdad? Sí, son bastante Sí, lo verdad es que... ¿Quieres poner este? En sí, no, es de... Pues parece sabana, ¿no? Pastizal ¿Hay cebras? ¿Sí? ¿Es pastizal? Sí, es pastizal Ah, ok Muy bien Y esta sería la última exhibición de esta sala Ah, ok, muy bien Muy bien Y entonces, sí, está bien bonito, la verdad Ah, ya se hacen los árboles, ¿no? ¿Escuchan? Es como un árbol de teléfono compuesto, ¿no? Ah, esto se llama anillos sensoriales Ah Sí, en este lado se escucha información sobre algún ave o algo así Ah, se escucha información A ver, vamos a ver si se escucha No, pues, ¿quién sabe? La verdad es medio muy tonto, pero... Aquí en Durango existen dos tipos de pinos Así que se conocen mucho Es el pino blanco y el pino real Ok, es la pintada, está ahí la información Así que si quieras documentarlas Pino real Y luego está... Me imagino que es perfecta Pino real, la imagen Y son cuatro, ¿verdad? No, solo son dos Pino blanco Pino blanco Y sí, es el pino real y el pino blanco Son dos Pino real y el pino blanco Otro tipo de besos de las ángeles Es que cada anillo, pedazo y burrito que tienen aquí Es cada un año que tienen los árboles Ah, ok Entonces ya te imaginarás cuántos años tiene este árbol Sí También cada rayita que tienen aquí Es una herida que le hicieron al árbol Que le cortaron una rama o le pegaron Ah, pues, estuvo muy dañado, ¿verdad? Sí Este, este lo puedes oír Sí Es un caso de agua, pero todo no se puede pasar Ya que luego se toca Ok Sí Aquí se puede probar algunos sentidos Como lo es el oído El sentido del olfato Y el sentido del tacto Ajá Porque también se tiene la vista Ah, ok Muy bien Sí, muy bien, excelente Se ve todo de esta sala Ah, ok ¿Y la siguiente sala voy con alguien más o...? La siguiente sala te la puede dar alguien más especializado en esta sala Ok, muchas gracias, amigo Gracias 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 Hasta luego Gracias Buenas tardes Bueno Aquí mientras llega alguien Vamos a ir a ver lo que es el cuerpo humano Anatomía del corazón Artería aberta Artería pulmonar Ven acá Y este es el ojo Y este es el corazón Si se fijan en esta sala Bueno Está llena de iluminación porque tiene vitrales Y ahí se fijan en todos los niñitos que están dibujados Creo que este es en asiático Bueno, son varios Y hay cubos Iluminación Y pues la verdad es que vamos a ver esta sala Este... Hay pimienta Hay canela Vamos a ver, pimienta Bueno, se supone que hay que oler Presiona las bolitas De las botellas Acércate por percibir el aroma Presiona el botón con la respuesta que consideras correcta Observa que se iluminan la imagen para saber que aceptas Hola, buenas tardes, señorita Ay, no Ay, perdón, perdón Mira, yo soy... Bueno, este, me dijeron Ya grabamos Ya me tocó esta sala Este, ahora Bueno, creo que es esta, ¿verdad? Y la de IMAX Entonces, pues, no sé Me imagino que esto está viendo Que hay que apachurrar una de los aromatizantes Para detectar cuál es el aroma que crees que es Y luego ya presionar uno de estos, ¿no? Que es un little click Por ejemplo, naranja Por ejemplo, el primo fue naranja O no sé, así Y... Digamos, por ejemplo, se apachurro este Y voy viendo Bueno, debe de ser así Por ejemplo, fue mantequilla Perdón, así Entonces, sí Ajá Y le hueles Es que como... Por el cabidito es así como que se me da un poquito Pero bueno Mantequilla, ¿no? Las palomitas, palomitas No sé, ¿cuál es lo que te hace? Mantequilla, sí, fue mantequilla ¿Vale buena esto? Vanilla ¿Vanilla? Sí Sí, sí fue vanilla ¿En lo verdad? Sí, ¿esto? ¿Papimienta? Bueno, canela y cimienta ¿Canela y cimienta? Vamos a ver Esa ya huele a canela No es lo canela Canela, vamos a ver Sí, sí fue canela Sí fue canela Este fue... Vanilla Este fue vanilla Este fue mantequilla Este fue naranja Ay Perdón Y este... Y este es del corazón de una res, ¿no? De un cerdo De un cerdo De un cerdo, don Arra Ya que es general de los humanos Sí El corazón humano se divide en cuatro partes Que es ventrículo izquierdo Ventrículo derecho ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Invertidas ¿Qué? 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 ¿Sí, verdad? ¿Sí? ¿Ah? ¿Cuál es la persona más grande? ¿La persona más grande? Ajá Creo que ya me habían hecho selva así en la escuela Creo que todas son... Se supone que... Esta parecería la más grande Pero pues todas deberían de ser la misma, ¿no? Sí, todos tienen el mismo tamaño Sí, porque está más lejana Y porque está más cercana Ajá Por el cuadro de aquí Y por las líneas que sobrezane Quedando que esta parte sea más grande Y está más pequeña Siendo que se vea más grande Y está más pequeña ¿Sí? Ahora ¿Qué? Imagina un elefante ¿Dónde? Un elefante Creo que se imagina un elefante Sí ¿Sí? Ok ¿Sí lo veo, ¿verdad? Sí ¿Me puedes señalar las patas, por favor? ¿Las qué? Las patas Estas y estas Ok, ahora Si yo hago esto, ¿qué cambiamos? Esta Esta es la cola Ajá Y esta es la pata Pero pues como que está Ah, sí, ya sé Esta y esto, ¿verdad? Ajá ¿Cambiaron de lugar? Sí, sí Ajá Eso pasa porque normalmente Las personas se imaginan el elefante así No se lo van a imaginar Con la pata en la trompa Las patas incumplitas Con los espacios aquí abiertos Sí Sí Ok ¿Cuántos pisos hay aquí? ¿Cuántos pisos? Ajá Yo creo que uno ¿Uno? Hay un piso Ajá Y... Parece que hay un piso, ¿verdad? Ajá Pero también padre Sería que es una Pero no está inclinado Entonces Parecería un piso con No sé O a menos de que lo vea así, ¿no? Es O sea Bueno, más que nada Es acerca de que las personas Adivinen cuánto es Pero en realidad Muchos dicen Bueno, muchos dicen que son dos así Pero en realidad es uno Y se da cuenta que aquí Se puede notar Solo que muchos dicen que son dos Porque tapa las partes Con importantes leyes Estructuras Y Pues Las ondas también tapan Sí ¿Sí? ¿Y quién? ¿En sí esto? Bueno, sí veo que esto es un piso, ¿no? Pero esto sería como que una parte Esto sería también parte del piso Sí Más bien la estructura sería como Está como No cortada Pero sí Como que levadiza Como que si estuviera inclinada, ¿no? Como una rampa Sí, pero más bien Si están dos pisos Tendría que haber una rampa O una estrada ¿Sí? Bueno Y eso sería alto Muy abstracto ¿En serio? ¿En qué? ¿En qué? Sí Sí Este es el sistema de discerne El izquierdo Que es el Es el analítico Que es el que le por hacer decirlo Y el derecho Que es el administrativo Que es el que Los colores por hacer decirlo Ahora quiero cometer aquí verde, amarillo, verde, rojo, azul, morado, azul, roja, amarillo, verde, rojo, azul, rojo, verde, amarillo, rojo, azul, morado, naranja, morado, azul, rojo, verde, amarillo, verde, rojo, azul, rojo, azul, rojo, verde, amarillo, verde, rojo, azul, 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 rojo, azul El cerebro se confunde, porque una parte quiere leer y la otra quiere decir el color, entonces eso pasa cuando, bueno, por eso pasa que mucha gente se hace como de amorado y así. Sí, es muy complejo el cerebro. Ahora de este lado, bueno, esto se llama sentidos adivicios, aquí tiene que meter la mano y sentir algo, ¿verdad? ¿Puedo dejar que un niño? Aquí están niños, ¿eh? Ay, ay, aquí como un peluche, es como algo afelpado, ¿cómo se dice? Afelpado, o como... ¿Qué está más en los demás? Espero que no haya, aquí hay como... Como un microscopio, ¿eh? Pero no se vale sacarlo. Ah, es que no está unido, ¿verdad? No está enlazado, nada, no se vale sacarlo. Como un microscopio, y aquí está como una... Como que será esto. No, no sé. No sé qué sea esto. Parece como si fuera... Un cilindro y una base plana, pero no tiene llantas y no sé qué es eso, no sé. Sí. Órale, no, pues, con razón no supe que era. Y esto sí es algo de un peluche, ¿no? Algo así, por el estilo. Es una pelota con pones y así. Ah, ok. Y el órgano más grande es la piel. El órgano más grande, sí, la piel. Sí. Este es el órgano, aquí es... Alcarra, alcarra, alcarra. Sí. Este es el otro, de suporte, alcarra. Y aquí, eh... Ah, perdón. ¿Noronas activas? Aquí se trata de armar alguna vez, ¿sí? Ajá. Sí. Mire, por ejemplo, aquí tienen que armar estas figuras. Y así. Ah, con este, ¿verdad? Ajá. Es como... Sí, hay un cubito, ¿no? Como... Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Como un Rubik, sí. Rubik. No, la verdad, nunca ha sido bueno, eh. Siempre me han estresado un poquito porque... Bueno, no he estresado, sino... Ay. Siempre, como que siento que nunca les alca... De vez en cuando sí, pero nunca. Siempre ha sido muy difícil para... Ah, 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 ah. Es de los submarinos. Ay, perdón, no lo estoy grabando, perdón, perdón, perdón. Perdón. Y eso es de lo que vengo. Hacer, de grabar el video. Ay. Así que, este, lo subimos acá. Ah, perdón. ¿Qué no ves? Este, ¿verdad? Te digo que... Te digo que está complicado, ¿verdad? Sí, pasa. A ver, a ver, a ver Este se va aca Bueno, este se va aca Y es que quiero bajar este Ah, esta muy duro, verdad? Si, no. No, esta muy duro Si, la batalla un poquito Ah, y ahi tiene el reloj de arena Ah, y este se llama Por eso salvo Y este parte de fondo? Ah, si, si, bueno Este es que son? Este es que son? Ah, es el virus de la influenza H1N1 Bueno, aquí es donde te ponen situaciones Donde hay virus que tienes que identificar Ah, ok. Más que nada es para niños, así Ah, ok. Se ve también para De virus Y luego, esto que Ah, si, ya había estado Por donde se baja? Por acá, verdad? Bueno, por ahí se ve la rampa, para las personas Que tienen alguna discapacidad Y aquí hay bancos Si se fijan, la verdad Miren, aquí hay animaciones, o sea, tienen hasta animaciones Que te comes Y, la verdad, este, pues parece que todo está súper bien, no? Este, con, con toda esta infraestructura Y, aquí está el miembro superior Un miembro superior Una extremidad superior Y, la verdad Reflexiones del cuerpo Y acá, que más allá de Ah, eso sí Eso es donde está el corazón Y el, sí, sí lo vi Acá, eso es cuando llegan los niños y empiezan a armar Sí Las partes del cuerpo Que serían el cráneo El húmeno El radio El cúbito El carco El tarso El palanque El palanque El palanque Y, pues, sería así Más que nada esto lo bajan los niños Para saber, pues, que es un hueso Pues, ve como va a estar estructurado el cuerpo humano, no? Ajá Este, los pulmones Sí Y, bueno, ahora sí sí, no? Este sería... Dígame Este sería... ¿Esto qué es? El grueso, no? El qué? El intestino grueso Ese, y este? Este es el grueso, sí, perdón, perdón Este es el intestino delgado Este es el... No somos así Para que quepa Y, la verdad, vamos a poner el corazón en su lugar El corazón, más que nada, va más o menos como... Aquí en el medio Y tú tienes que ir a la izquierda Ajá Y luego... Bueno, suelta Los riñones irían hasta... Como dicen... Por aquí, no? Ajá Bueno, teníamos que ir a la izquierda Al revés, sí, perdón Sí, para... Porque, para la pipí Sí, para... Bueno, más que nada Ahora los nutrientes de cada líquido que tomamos Y después eso lo almacena y lo desechan Ok Ureta Ureta y uretra, ¿verdad? Todo el tracto No, no sé Perdón Entonces, ¿y por cuál se les echaría? O sea... Eh... De los riñones? Ah, pues con medio de una pipí Y luego, ¿estas qué son? Así como... Pues más que no, es de... Eh... Como medio de una pipí Y así Ajá No, 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 no... No, 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 no… Empezame, alguien salió Que no me hagas lo hace Es que con el celular, no puedo Mila, ¿tienes tantito? Ah, sí No, por eso no hay que jugar con electricidad, niños, porque si no... Y luego pues aquí nos vamos a jugar a comprar cosas y así. Más que nada aquí tenemos la técnica de que hagan 10 objetos o 5 para crear un sándwich. Y ya después de eso, que lo regresen de donde lo tomamos. Y aquí es de... bueno, no, sí, perdón, de este lado, sí. Y de este lado pues es el equilibrio y así. De como utilizamos el oído, la vista y el tacto para poder equilibrarlo. Es como estar entrenando actividad, o sea, como dicen, lo que se practica, te vuelves maestro, ¿no? O sea, entre más practicas, algo mejor te vuelves. Por ejemplo, digamos, si eres deportista o un músculo, ¿no? Como dices, cuando haces pesas y te hace músculo. O cuando haces un deporte y te vuelves muy bueno en ello. Sí, sí, sí. Y pues esto sería todo bueno. ¿Te puedo subir o sería genial o sí, Silvia? ¿O me puedo subir yo? Sí. ¿Cómo lo haría? ¿Seguro que no se rompe? No, mire, pongo el pie en el rosa y en el morado. ¿En el rosa? En este, no, en el morado. No, en el morado está aquí, tiene el rosa allá. Ok. Ahora va a ser como que se va así. Ajá. ¿Lo vas a hacer así? ¿Sí? ¿Lo puedes grabar? Sí, sí, sí. ¿Está grabando, verdad? Sí, sí, sí. ¡No! ¡Muaoa! 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 Ya está toquiendo una ola. Luego cómo va. Ahora, tápese los oídos. ¿Dónde? Tápese los oídos. Y luego cierra los ojos. ¿Dónde? Tápese los oídos, cierra los ojos. ¿Qué? Cierra los oídos. No, tápese los oídos y cierra los ojos. para el que llega muchas gracias amiga hasta salió mi mala muchas gracias y luego te haría esta sala que se llama crear aquí me preguntan y ya le voy a preguntar crear verdad muchas gracias te lo agradezco amigo hasta luego bueno ahora venimos aquí a la sala que se llama crear vemos la iluminación también y la verdad es que crear luz y pues hay un chorro de actividades vemos que aquí están a todos pintando y la verdad voy a poner aquí mi mano y luego lo vamos a ver acá ahí está mi mano voy a poner un puñado 2 de 2 2 de 2 bueno esto está padre déjenme voy a la sala crear bueno aquí tienen varias luzes vamos voy a ver cómo funciona en un bosque de la china vamos a ver cómo funciona en esta sala crear miren cómo son mi vamos a sonar mi fa sol sol la si do mi vamos a ver cómo es bueno ya vimos cómo funciona lo del piano y ya está padrísimo vamos a seguirle y bienvenidos a la sala crear somos como de España no la verdad es que este es el bebe leche de crear es de ideas, sentimientos y fantasías la verdad es que está bien muy interesante vieron lo que son las luces especies desconocidas es el caballito de mar ese es un tiburón no un falso tiburón pigmeo que se desconoce solo en aguas profundas y la verdad es que esa es la sala luminosa y la verdad es que vamos a seguir viendo lo del bebe leche ¿cuántos aguantará? ¿cuántos aguanta? ¿cuántos kilos aguanta? ¿cuántos kilos aguanta? ¿sí? ¿pero siguientes? sí ok bueno amigos ¿se acuerdan que siempre me iba a venir con mi hermana y mi hermana dijo no súbete y luego ya mi sobrinito me dijo no, no te subas tío miren si se fijan es una cámara elástica es una cámara elástica miren qué padre es la cámara elástica es una cámara elástica sirve para adelgazar dicen que sirve tanto como el de bicicleta el spinning pero menos que yoga ya me cansé ya estoy cansada me cansé más que con dos horas de ejercicio vamos miren miren cómo se ilumina se le queda todo azul y cuando empiezas a saltar no sé si sea automático o si sea por sensores creo que es por sensores sí, yo creo que es por ya me voy porque viene una niña y aquí se baja aquí se ponen los y así ya está no sé si se fijan ya me voy a bajar poco a poco miren los niños vienen educados poniendo sus zapatos ahí y yo dejándolos como si fuera a la alberca lo sé o a la playa o no sé adiós de mi vida bueno vamos a ver algo más y esta publicidad está padrísimo miren vean los hace el movimiento oigan cómo fue perdí mi agua no dejé mi agua permítanme no encontré nada mi agua ya por fin la encontré gracias a dios bendito sea dios está donde está la tabla ya ven que yo no me despego de mi agua para que no me vaya a deshidratar y ya la encontré gracias miren aquí está lo de especies desconocidas luces en movimiento y la verdad es que miren vean este es como pues proyección y todo eso de poner una figura y todo eso pero pues por el momento no está accesible y esto es para niños miren vean solo es para escalada y la verdad es que no voy a grabar porque pues obviamente no está autorizado pero vean aquí es para igual para seguir escalando como decoración de piedra estos parques están también en nuestra tomen por colores son buenas nadadoras bueno esto es de nuestro tour esta zona es aventuras encendidas tiene para escalar y pues la verdad es que miren vean un poquito que no ya un acercamiento para que nada más se vea el fondo de luz y es también así como una resbaladilla del trampolín bueno de de la que es donde estábamos saltando trampolín o cama elástica vean entonces está siempre muy lleno y la verdad es que bueno hoy es día de promoción recuerden ya los horarios y la verdad es que pues ven esas bolitas y como les van pegando está padrísimo no se ven así para que se animen a venir a ver algo y está intenso la verdad es que ustedes también lo disfruten y sepan que pues en esta ciudad también hay diversión interactiva o digital y como la tecnología cada vez se vuelve más fuerte en nuestras vidas y bueno está padrísimo ya van los resultados escalador anónimo mejor semana 1.3698 y ya aparece otro y pues bueno como no está padrísimo está padrísimo miren ahí están los plan de subir a escalar muy buena pues vamos a la siguiente sala porque si no se va no estoy nada más ven como es me acuerdo y pues bueno ya vimos aquí vamos a la sala de control para que vean y resistencia velocidad frenético pues todos los aspectos la verdad es que está padrísimo este para todos los que lo disfruten y pues yo estoy ya que me voy a a esta sala que es vamos a ver espérenme ven esto miren estos son brillos divertidos pero pues no estoy bien son como cristales son como cristales hola señorita bueno pues mientras que esperamos para poder entrar a la sala de siguiente vamos a ver vamos a ver si no se les va a respetar es un fantástico se puede tomar fotos o bien es lo que quieras nada más vamos a estar haciendo patrón y tres minutos aquí si está muy bien miren amigas pues aquí estamos y la verdad es que nos vemos es muy bobo no la verdad es que esta es una sala de espejos en la cual nosotros podemos este ver bien todo lo que está pasando y vernos en los espejos con diferentes tonalidades desde muy claros hasta muy oscuros hasta brillantes los colores se ven en los foquitos y la verdad es que este padrísimo te puedes ver desde el techo hola 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 hasta verte desde el piso pero desde el piso ya está más opaco la verdad es que se te ves muy bien y todo y no podemos estar más detenido en el segundo minuto así que para estar rápidamente si te fijan de que ya saliera adecuado traigo mi agua mi agua pura salvada y pues ya la verdad vean como creían los foquitos está padrísimo y se me hace que ya le vamos dando tiempo porque si no no vamos a alcanzar no vamos a alcanzar a a la demás no lo veo miren a ver que tal estoy y ya estamos hola amigos 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 recuerden disfrutar bueno ya se me corte para ver bueno pues como ven regresamos y pues adiós yo estoy viendo vean aquí ya son figuritas no las había puesto son de lego esa forma es para hacer miren vean como como se hacen las presiones ahí se está totalmente formada una persona no se le ve el cabello por eso no se distingue si es niña o niña pero está padrísimo está padrísimo yo se ve que está de alta está genial como queda la figura y la verdad es que miren el taller antifases vean esto vean los cubos están gigantescos crear crear luz y de crear luz pues como ya les había dicho está el piano mi fa sol la si do do re mi fa sol la si do do re no, no funcionan son cosas que te enseñan en la primaria puedes dibujarlas de música pues esta no está por el momento ahí está directores de melodías vamos a ver si tiene alguna situación miren vean mueve tus manos como si estuvieras diciendo una orquesta voy a bajar un poco mi agua y veamos vamos a ver vamos a ver y y y y y y y y y Está buenísima la musiquita Para las personas que les gusta la música, miren Así tienen los dos mingos para que los vean No, la verdad No, la verdad La verdad es que vamos a seguir viendo Esta es la última sala Y es una sala que tiene que ver con arena y que tiene que ver con una autopista Y también tiene que ver con más áreas La verdad es que vamos rápido Miren si se fijan Esta pelota de metal Y vamos a ver qué hace esto Acelera, retrasa, retrasa Retrasa y retrasa Retrasa, retrasa, retrasa Acelera, retrasa Oculus Acelera, retrasa Retrasa y retrasa Y ya está Más que una lucesita Yo lo que quería ver es la pelota magnética Este es el sonido, se puede ver Vamos a verlo Bien, bien, bien Frecuencia El sonido, se puede ver Ciclos por segundo Y si vean la frecuencia como que vibra el agua 50, 80 ciclos por segundo Continuado, nodo 150, 180 ciclos por segundo 150 150 150 a 180 160, vamos a dejarlo en 160 ciclos por segundo Y 50 50 decibeles 60 Miren como se ve Vamos a dejarlo bien desde abajo Si lo bajamos todo no se ve nada Se me dio Bueno, no se, déjenme lo veo bien Déjenme lo analizo Ondas sonoras Yo creo que deberíamos verlo aquí Dice que hay que ponernos de 50 a 60 ciclos No, si se ve algo Si no preguntamos Bueno, al menos se escucha El sonido se puede escuchar Pero ve, se supone que el agua a lo mejor está muy turbio Pero miren, así se ve un poquito Su movimiento Porque hace vibración Generó vibración Pero bueno El sonido se puede ver El sonido genera vibración Y por lo tanto se puede apreciar En la vibración del objeto O de la sustancia No sé Vamos a ver ¿Y se me equivoco? Ay, ustedes me corrijan No Gira la perilla Y ya sonó las campanas Bueno, la verdad Es que es algo complejo Yo creo que si lleva tiempo Vamos a ver si podemos Bueno Pues vamos a la zona de adentro Rápida nada más Para irnos ya a la de IMAX Es la de conocer Pueden usar texto en braille De manera la zona de conocer Y esta es ya la que conocíamos Es de ¿Se acuerdan de reflexión? Reflexión Las de ellos de reflexión Y todo ¿Qué es esto? ¿Sí está funcionando? Ah, es el tornado, ¿verdad? Esta es la de los colores Si se ven No brilla Es fluorescente No brilla Es fluorescente Son los ocultos Y no ocultos La verdad Esta No sé para qué sea Es giratoria A ver, vamos a ver A ver si no me veo mal No se me vaya a perder mi agua Porque si se me perra Que voy a ser yo Y la verdad Miren, no esperen Es una sella giratoria Me tiene suspeso Se la voy a enseñar a Pedro Ya, nos detenemos Si se fijan Está padrísimo Podemos ir a varios Y la verdad Esta es también de la fluorescencia ¿De qué funciona? Y hay otra que me quedé con ganas de ver Ay, no sabía Miren, si sí funciona el de tornados Ay, me asusté Miren cómo se empieza a funcionar el de tornados Se va a formar un tornado Vean Simplemente vean cómo se forma un tornado ¿Empieza a agullacionar el agua? Como si se empezara a evaporar el agua Ya se está viendo más y más Es como si se estuviera Una cocina Una cocina o un baño Pero la verdad es que es más intenso Y la verdad es que tiene sentido O dirección Bueno, más bien Está girando La verdad es que tengo que repasar un poquito Ya se empieza a elevar ¿Cómo se empieza a formar el tornado? Bueno, como que ya se tardó Se empezó a disminuir ¿La señorita está en el lado? ¿Señorita? ¿Llegaste hasta qué altura? ¿Hasta qué altura ya está en el lado? ¿Hasta arriba? Sí, nada más A veces falla y se tarda mucho Ah, ok A veces falla y se tarda mucho ¿Cómo cuánto es mucho? A veces no se hace Ah, bueno Si quiere con eso está bien Vamos a ir a ver que sí empezaba Sí, me digo Es que a veces no se hace forma Ah, ok Necesita su recarga energética Sí Bueno, vamos a ver cómo funciona esta A ver si no me está en el celular Bueno, primero que lo haga la niñita Y ahorita lo grabamos nosotros Mientras vamos a grabar Ah, no, en serio, grabe Así, rápido Bueno ¿Me lo puedes? No No No, hasta que alguien más lo toca Ah, pues no, pues no ¿Listo? Ah, pero esta es la pantalla Así, ya no, horizontal Ah, ok Sí se ve bien, ¿verdad? Sí Listo Gracias Por nada Sí, es que se, de hecho Siempre Si me toca la No, no me la explotaré No, 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 no pasa nada No, el foco Órale, miren Transmite la energía Y el celular también Está padrísimo Muchas gracias, señorita Se la agradezco mucho No, por nada Gracias Qué buena Venga, ahora está Miren las pelotas Así parecen de De yoga Y la verdad es que mi Mi docente ya me está presionando Me manda un mensaje Me va a decir ¿Ya está listo? Y al decir no Estoy en un centro Grabando un video Bueno, ahí está la La luz flor La verdad es que está padrísimo Y Listo, amigo Ya no me faltaría La, bueno Bueno, yo todavía No, falta un poquito Bueno, ahí es la de burbujas Está padrísima Pero pues ya Ya el tiempo apremia A ver si ve Como le va a formar una burbuja Miren, vean Vamos a ver Ah, ya me dio una caída Pero está bien Miren, esta luz De multigolores Es como un péndulo Y a ver qué hay acá Esos lugares de las auroras De auroras boreales Si se fijan Pues aquí están Varias Me imagino que con este switch Se encienden Y se apagan Se encienden y se apagan Se le da la forma Estas son las auroras boreales A lo mejor no se parecen así Porque me tengo como ver la sentida Si es esta aurora boreal Y pues ya sería todo Vamos a la siguiente sala Vean el planeta Tierra Este es un tipo de trampolín O algo así Bueno, no sé Es como para saltar Este fijan Uno va subiendo y bajando No sé cómo funciona Se me imagino que es Para niños de hasta 70 kilos de peso Y es como si fueran Un astronauta O sea, como si estuvieran caminando en la luna Como un astronauta que salta Es este Los movimientos espaciales Es como caminar en la luna Describir la gravedad En este momento Sientes la fuerza de la gravedad Es la gravedad Es para ver cómo caminan los astronautas La fuerza de la gravedad Pues gracias, amigos Y a ver qué más nos falta Yo creo que Por el momento sería Serían los juegos Pero yo creo que ya nos vamos a ir a la sala IMAX Y No sé dónde se van Ahí están los juegos Vamos para que los vean de lejos Ahí están los juegos Y pues la verdad es que hay varios Y Y pues eso es todo Este es el museo de interactiva La otra sala Y vamos a ver dónde está lo de la sala IMAX Que yo nunca entero de la sala IMAX Miren, amigos Aquí estamos entrando a la sala IMAX A la sala de cine Y la verdad es que está padrísimo Tiene una rampa y escalones Y la verdad es que En algunos días hay oferta Y que sale Un poquito más económico Y ya se cedía Y esta es la sala IMAX Que es la sala Con cine Y aquí vemos cómo está funcionando Y todo padrísimo Aquí vemos Baños de renuevelo Hola amigos Amigas Buenas noches Este tipo de Picture on picture Bueno Picture on picture Significa Una imagen sobrepuesta Sobre otra Igual que el sonido Aquí lo que yo hice Es darle un giro En uno de los efectos Del picture on picture Y eso espero que sea Para Para que no se ajuste A los reglamentos De Legales De De Disney No sé La verdad es que Si es así No sé pedirles Autorización La verdad es que Es para promover Sus películas Y Para promover También al Museo Interactivo Veo Leche De mi estado De De Durango México Es una ciudad En vías de desarrollo Hay inversiones De Inglaterra Y de Canadá También de Otros países Como Prácticamente De Inglaterra Y Canadá Así que bueno Y de Estados Unidos También hay algunas inversiones Así que pues Gracias Y Pues esperamos Un poco más De estos países Que pues poco a poco Se han dado a notar Yo tengo familia En Uno de esos países Y pues espero que Que siga todo esto En movimiento Para dar lo mejor Gracias Este es donde salen Miren si se fijan Ahí está el baño Sala de usos Temporal Y este es el cine IMAX Esta es la pantalla IMAX Sala Sala 3D Gracias Y ya está Temporal Y Acá también están Las Sala de usos Múltiples Y Temporal Y pues ya es todo Nos vamos retirando Y Vamos 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 caminando Más rápido por las escaleras Ay Bueno Vamos a ver que dice Si se fijan Ahí tienen unas Imágenes De Alegóricas No Referentes a A las películas Muchas gracias Gracias Esa es la sala de usos Como ya las habíamos visto De dinosaurios Esa es la de máscara Amigos Los invito a Suscribirse a mi canal A darme likes En mis videos Y campanita Para tener notificaciones De los nuevos videos Que estoy subiendo a YouTube Por favor Este Cualquier comentario Cualquiera Sugerencia Que me quieran Decir Pues estoy atento Y la verdad Abierto a sus opiniones